Para mí, en lo particular, yo creo que ha sido una larga espera de 12 años y fracciones. Creo que ha sido una gran, por parte de la Secretaría, así como por parte del Sindicato de la Lucha del Profe Elmo, para con nosotros los compensados, que siempre él ha manifestado ese apoyo sincero, sus primeras luchas fueron para eso, las luchas de los compensados. Y creo que aquí ya hemos reflejado ese apoyo incondicional para con nosotros y recibir esta plaza, aunque sea una plaza interina, pero al final de cuentas tenemos los mismos privilegios. Y gracias a las autoridades, gracias al Profe, gracias a la Secretaria, gracias al Profe Víctor, por esta magnífica oportunidad de recibir esta magnífica oportunidad. A pesar de mis años, 12 años de lucha por ello, y verdaderamente es una gran justicia, por parte de las autoridades del gobierno que nos representan. Pues que se siente mucha felicidad. Primeramente, después de 12 años de estar compensadas, cubriendo un horario, sentir que por fin se nos hizo justicia laboral, como dijo el secretario decente, del cual estamos muy agradecidos que primera vez que se da una transparencia de 46 plazas en el Estado y que se hace en este tipo de ceremonias, para nosotros es muy gratificante, porque siempre estábamos esperando, nunca imaginamos que iban a ser tantos años, y después de 12 años que llegáramos a tener nuestra plaza en nuestras manos, es mucha felicidad a seguir teniendo más ganas de seguir trabajando, y más en la Secretaría de Educación Pública. Pues que siento que ahora está más cerca el camino, siento que fue un buen destape de 46 plazas, y a pesar de que faltan mil y tantos compensados en todo el Estado, siento que con la nueva secretaría que tenemos en el sindicato, van a ser más rápidas y ven a ser menos tiempo, no creo que alcancen los 12 años, siento que va a ser más pronto.